Raimundo Ortiz, Yulay Piña Bebé, esto cuando un artista tiene como somos el nombre o apodo el canchanchan es un tipo bien ese es mi canchanchan es un canchanchan de la música lo que indica que el artista que vamos a presentar en el día de hoy es un tipo como buena onda el tipo chévere bueno, a mi me encanta porque yo me identifico con él yo vendría siendo una canchanchan y me encantan los martes de bachata si, bueno este muchacho lo conocí en Puerto Rico hace mucho tiempo surgió una amistad entre nosotros y es un hombre solidario para conmigo además en Puerto Rico para que lo sepan ustedes él ha impactado con su música me comentaba Javi Victoria en estos días en Blue Mar, en Palenque decía Bebeto Luisito se pegó allá se pegó allá ese tipo estaba pegado allá en todos los patronales y como no repercutió eso aquí Bebeto que es raro bueno porque allá hay como 52 municipios en Puerto Rico y se iba tocando el año entero y él estuvo súper pegado en la isla del encanto atención Mega TV que su hijo va a cantar ahora bueno Bebeto hablaba de Javich Victoria Victoria, perdón un artista que todos conocemos en el conjunto conjunto que es que ella claro y tiene verdad mucha validez para hablar de un artista como el que viene a continuación yo me siento emocionado hoy porque es la primera vez que lo voy a ver en Tarima en un programa de televisión que yo produzco y dirijo y entonces mi plataforma es de él así como su madre, Doña América su hermana, sus hermanos toda la familia su esposa, sus hijos están contentos en el día de hoy porque él va a debutar prácticamente en RD porque ya en Puerto Rico es un fenómeno en este espacio que es lo que está matando en la calle aunque él ha sonado metido feo como dice él ha sonado muchas veces aquí porque siempre hemos promocionado su música duró más de dos años promoviendo su música aquí sí señor lo hemos tenido en el musicón de la semana exactamente entonces en vivo en Bebeto TV ponga la atención a este muchacho pegado en Puerto Rico ahora en RD el Canchanchan debutando dale Yulay de la bachata bueno oye este no Lenny me dijo llego el Canchanchan Yulay ay, ay, ay de la mano de Lenny Mota llega al escenario de Bebeto TV el Canchanchan el Canchanchan el Canchanchan el Canchanchan Canchanchan ahora viene por ahí en el Canchanchan viene a poner la gente a gozar ahora viene por ahí el Canchanchan en Canchanchan El Cachachán Saludando a sus amigos En vivo Dale un besito Dale pa' allá Luisito El Cachachán Dale pa' allá Ahí está saludando a los deportes El hijo de Doña América En vivo Por ahí viene, por ahí viene El Cachachán Ya llegó, ya llegó El Cachachán El Cachachán Ya llegó El Cachachán Viene a poner La gente a gozar Un poquito más Súbelo al Cachachán Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, bebé, esto te ve Luisito el Cachachán Luisito el Cachachán Luisito el Cachachán Que no te puedo dejar Que no te puedo dejar El Cachachán El Cachachán El Cachachán El Cachachán Algo me diste a tomar Ruja, como un loco enamorado No sé de dónde vengo Si hacia dónde voy Algo me diste a tomar Agua de yo no sé qué Bruja, hechicera Algo me diste a tomar 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 Dímelo, bebé, dímelo, bebé Sin miedo, sin miedo Dímelo, you like, dímelo, you like Sin miedo Y es fácil No es fácil, no Teambulo por las calles Como un loco enamorado No sé de dónde vengo Si hacia dónde voy Algo me diste a tomar Agua de yo no sé qué Bruja, hechicera Algo me diste a tomar Bruja, hechicera Algo me diste a tomar Agua de yo no sé qué Hechicera Algo me diste a tomar Bruja, hechicera Algo me diste a tomar Y es fácil El callejón Si bien lo ve Dice En vivo El can, 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 can De la bachata Por primera vez En Bebeto TV Suéltala Joaquín Y es fácil Sonido Un poquito más Y yo que confiaba en ti Y yo que confiaba en ti Y yo que te contaba Mis secretos Yo que te decía Que la adoraba Que ella era mi mundo Que ella era mi dueña Y yo que confiaba en ti Y me ha robado lo que más amaba Maldigo tu nombre Jesús es tu juego Que Dios te perdone Porque yo no puedo Dice Mal amigo Traicionero A mis espaldas te portabas Como una fiera A escondidas te veías con ella A escondidas le hablabas de amor A escondidas le robaste al fin Su corazón La guitarra que no tiene miedo De Mayimito ¿Cómo que dice? Y es fácil ¡Uepa! Ese tema se llama Mal amigo Malo fariseo Los mal amigos Bueno, ahí viene ¡Uepa! 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 Yo que confiaba en ti, puti Y me he robado lo que más amaba Digo tu nombre, que sucio es tu juego Que Dios te perdone, porque yo no puedo Mal amigo, traicionero A mí sus patas te portabas como una fiera A escondidas te veías con ella A escondidas le hablabas de amor Y yo tan ingenuo y tan tonto no veía tu traición Abusador, mal amigo, traicionero A mí sus patas te portabas como una fiera A escondidas te veías con ella A escondidas le hablabas de amor A escondidas le robaste al fin su corazón El hijo de Doña América El Gachachán Bar colesterol En breve sigue arriba El Gachachán de la bachata Dale para allá Tenemos este tipo de pausa para poder hablar con los artistas que vienen a visitar Sí, correcto Y hablando con Luisito, el Gachachán Damos cuenta de la calidad humana que tiene Sí, como caballero Cada vez él me confirma lo que usted decía al principio De que es el artista más querido por los dominicanos en Puerto Rico Así es Además todos los artistas piden que el Gachachán sea que abra los espectáculos Así es Además grandes compositores dominicanos como Boris Cepeda, Peña Suazo Han escrito sus canciones Y déjame decirte que me dice que no haya un pueblo Un lugar en Puerto Rico que no haya cantado el Gachachán Así mismo es Buenas tardes mi hermano Gachachán Buenas, buenas tardes Bebeto Qué placer me da estar aquí en Bebeto TV La plataforma que yo quería hacer hace un tiempo Desde que empezó Sí Soñaba con venir aquí y se me dio Aquí estamos Usted mi hermano Gachachán Yo más que preguntar te debo felicitar por tus temas inéditos A mí me encanta cuando los artistas vienen aquí con composiciones Que son, que fueron escritas para ellos Porque yo me canso un poco de las adaptaciones Ah, ok Sí, eso es un poco canzón para mí Pero yo te felicito por tus temas muy chulos y muy bailables Ah, qué bueno ¿Te gustan? Me encantan Me gustan, Gachachán Gachachán ¿Qué te trae por la República a esta gira promocional? Bueno, tú sabes que tengo ya mucho tiempo allá haciendo muchas cosas Sí Y digo, hay que ir para Santo Domingo Porque aquí es que hay que pegarse de verdad Se pega aquí y se pega en todos los lados Y hay que venir a Bebeto TV Porque allá en Nueva York En las barberías Los colmados Los vehículos Andan con Bebeto TV Así mismo es los taxistas Yo vengo para acá a meter mano A hacer mi fila Vamos para acá a meter mano, Bebeto Tu experiencia en Puerto Rico Súper pegado con Yang Yang En la isla le encantó ese recorrido Estuvo por Maricao Por Lares Santurce Cagua Bayamón Isla Verde Fajardo Cuéntanos Contentísimo, Beto Tú sabes que la gente allá se pelean por mí La gente dice Pero él es boricua Es de nosotros Es de aquí Es de allá Es de allá Hay una discusión Peleando la nacionalidad del canchanchan Un bachatar en Puerto Rico Pero será de aquí O será de allá Ahora ese es el criollo Pero Bebeto hay que resaltar que el canchanchan Es nuevo en República Dominicana Ahora promocionando sus temas Pero a él se le nota que es un artista ya de alta data Claro que sí Porque su manejo en el escenario Su manejo saludándonos a nosotros De verdad Es de un artista con calidad Y da a pedirte que el éxito no es fortuito Mira con el equipo de trabajo que hay Ahí está con su hija también Ahí está Esa es su hija La niña que ella llama Mi sobrina Yo le traje un regalo a ustedes aquí Ahí está Ahí está Yulay Ahí está Yulay El primero artista que nos ha traído flores El primero artista Digo Flores para usted de amiga De amiga Esto es por interés Él es por capital Gracias mi amigo Esta es la de los Gracias Jan Muchísimas gracias hermano A todo el mundo No está bien Flores Flores para los caballeros El primero artista que trae un detalle para nosotros En flores Es el canchanchan Tenía que ser hombre Un hombre humilde y decente Qué detalle señor has tenido conmigo Así es Estaba por la doña Bueno canchanchan Salúdeme a doña América A doña América A tu madre Allá no está viendo América se encargó De llamar a todo el mundo Vean mañana la televisión Bebeto TV Tiene tres días en eso Oye una gran televidente de nosotros Doña América Que es la madre de canchanchan Y sobre todo un gran apoyo A mi carrera Todo el tiempo ese que está ahí En los momentos difíciles He estado conmigo Ese muchacho llamado canchanchan Y por ende Mi plataforma es tuya mi hermano Gracias gracias B Por la oportunidad que me da Y por ese gran apoyo Que usted me ha brindado Toda la vida Exactamente Mira yo quiero que saber Si el tema Que pase lo que tenga que pasar Está ahí ready mi hermano ¿Verdad? Claro que sí Entonces despedimos esto Yulay Dime Raimundo Bueno que ese es el tema Que identifique canchanchan Y vamos a despedir este martes de bachata Con este artista dominicano Dale Yulay Bueno hay que decir Que él viene de Puerto Rico Pero es dominicano Dominicano de pura C Para música Del canchanchan De la bachata Que pase lo que tenga que pasar La segunda un poquito Por favor Ya no te acepto Más un chantaje Porque me amenaces Que te quieres marchar Ya me lo has hecho Ya tantas veces Y muchas veces He tenido que llorar Pero con el tiempo Uno va aprendiendo A dejar cosas Marchar Por eso hoy Yo te diré Que pase lo que tenga que pasar Porque no voy A retenerte Porque no voy A luchar más Si es que te vas Y por eso muero Pues que pase lo que tenga que pasar Que pase lo que tenga que pasar Que venga lo que tenga que venir Que llegue lo que tenga que llegar Y que se muera el que se tenga que morir Porque no voy A retenerte Porque no voy A luchar más Si es que te vas Y por eso muero Pues que pase lo que tenga que pasar Que pase lo que tenga que pasar Que venga lo que tenga que venir Que llegue lo que tenga que llegar Y que se muera el que se tenga que morir Suena esos alambres de acero Sin miedo Aquí en Bebeto TV Lo que le gusta a usted ¿Cómo dice? Fue que me cansé de sufrir Fue que me cansé yo de llorar Por eso hoy te puedo decir Y que pase lo que tenga que pasar Porque no voy a retenerte Porque no voy a luchar más Si es que te vas Y por eso muero Pues que pase lo que tenga que pasar Que pase lo que tenga que pasar Que venga lo que tenga que venir Que llegue lo que tenga que llegar Y que se muera el que se tenga que morir Y que se muera el que se tenga que morir Dímelo la ricura El Kanyanyan estuvo En Bebeto TV Gracias Kanyanyan te quiero Dale pa' allá Bye bye